Ayer, 6 de diciembre de 2022, y 488 años de edad de nuestra quito querida capital de la república, fue fundada, como bien recordamos, un 6 de diciembre de 1534, por Sebastián Moyano, que más tarde se hizo llamar Benalcázar. Sesión solemne del municipio de Quito, como es protocolario y tradicional en nuestra ciudad. Y lo destacable de esta sesión solemne fue, obviamente, el informe de labores del alcalde, doctor Santiago Guarderas, que recuerdo a ustedes siempre, fundamentalmente se trata de un prestigioso académico, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, invitado a mojarse el poncho también en los lodos y en los fangos de la política. Es el actual burgo maestre, y en aproximadamente un año y medio de gestión, que es el tiempo que le correspondía al delincuente y ladrón de Jorge Yunda, pues el alcalde Guarderas, con su gabinete, con su administrador general, con sus directores, sus gerentes de empresa, presentó ayer lo que estamos viendo los quiteños, una ciudad destapada. Y cuando digo destapada, es una ciudad con obras, por doquier. Son molestosas a veces. Uno se topa con que tal calle, tal avenida está cerrada, porque están reparando el alcantarillado, o están asfaltando, o se trata de unos bordillos, de un adoquinado, se trata de nuevas redes y conexiones domiciliarias del agua potable, de desfogues de alcantarillado, parques y jardines, equipamiento urbano. Bueno, sí, es una ciudad dinámica este momento. Y lo contrastante, lo paradójico, es que lo hacen en silencio. Esta actitud y esta conducta del alcalde Guarderas es plausible, es encomiable, porque no vemos que se gaste en propaganda, en publicidad como otras administraciones. Trabaja en silencio en su modo de ser, en su condición natural, y probablemente también la convicción de que es un alcalde puente de transición. El próximo año, enero, primeros días, ya estaremos en plena campaña electoral para reemplazar a los gobiernos seccionales en todo el país, y también la alcaldía de Quito. Pero, en aproximadamente 50 minutos, el alcalde Guarderas fue exhaustivo. No hizo lira, ni metáfora, ni poesía, ni oratoria. De una en una, enumeró las obras que están haciéndose en la capital de la República. Y algo principal, anunció por fin el funcionamiento del metro. Sin duda, la construcción o la estructura más importante en materia transportacional en toda la historia del transporte colectivo de la capital de la República. El metro, por fin. Estaban durmiendo, inocuos, inícuos también, cerca de 2.000 millones de dólares de inversión en este, en esta línea de transportación que empleará 35 minutos entre Quitumbe y la, y el Parque Bicentenario. Lo que ahora demanda casi dos horas y media. Así que, nos contenta saber eso los que estuvimos allí presentes en el lugar de reuniones, de congresos, de simposios, del Bicentenario. Estuvo la sala absolutamente llena y obviamente de gente, había gente de los barrios. la mayor parte de gente era el ciudadano de a pie, el quiteño barrial y pudimos escuchar aplausos, reconocimientos y gratitudes para la gestión del alcalde. Sí, así estuvimos y vimos a una ciudad que está devolviéndose a sí misma su honor, su hidalguía, su histórico valor y su dinamia. El alcalde hizo hincapié en forma delicada pero firme que Quito no puede volver a equivocarse entregando sus destinos y su futuro a aventureros que lo que vinieron es a saquear, a robar y a desplegar su incompetencia y su incapacidad. El alcalde nos pidió esto a los quiteños que nos abocamos como he dicho en las próximas semanas ya a una campaña electoral para reemplazar a las autoridades municipales. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme entregar esto absolutamente objetivo, real, verificado y además verificable por parte de ustedes. Un abrazo. Hasta mañana. .